Muchos de los menores por estos días, Felipe, dedican su descanso también a estar, por ejemplo, en la piscina o en la playa, lugares que representan algún tipo de riesgo. Sí, Joana, pues hablamos con expertos sobre las medidas de seguridad que deben tener en cuenta los padres para evitar emergencias. Deben percatarse si hay flotadores, salvavidas y, lógicamente, indicadores de profundidad. ¿Sabía usted que cuando va a ingresar con niños pequeños a una piscina debe tener en cuenta estas características? Cuando yo llegue a la piscina, por lo menos me observe que hayan elementos de salvamento por extensión, que esté la vara, que esté el aro con la cuerda de 15 metros, que estén los tubos salvavidas, que estén los torpedos. Y lo más importante, que toda la piscina cumpla la normatividad. La profundidad de la piscina aplica. Además de esos elementos, es fundamental que haya un salvavidas, pues como su nombre lo indica, además de salvar la vida, ayuda a mantener la calma de los acompañantes y evitar reacciones impulsivas. En caso de que el salvavidas no esté por X razón, debemos, antes de entrar al agua, utilizar el elemento de salvamento. O sea, lo ideal es no hacer contacto directo cuerpo a cuerpo con la víctima, teniendo en cuenta que un paciente en estado agónico desarrolla un doble o triple fuerza de la normal. Entonces, perfectamente un niño puede hundir a un adulto, sostenerlo, ahogarlo. Y lo más importante, nunca perder de vista a los menores. Que somos responsables de nuestros hijos, ¿cierto? No que yo llegue a la piscina a salvavidas, no cuídeme al niño que me voy. No, te me voy para el bar, me voy a jugar ping-pong, no, yo soy el responsable. Recuerde que todo menor de 12 años debe ingresar a una piscina acompañado por un adulto.